España hace mucho tiempo que no tiene política exterior, no tiene política exterior porque en realidad no tiene autonomía, esa es la verdad, España no tiene autonomía, España es un país subordinado, esto suena duro decirlo porque la gente se cree que las colonias son todas pobres, no, hay colonias prósperas y España es una colonia próspera, ese es el destino que eligió en un momento determinado de la historia cuando vendió su primoginatura por un plato de lentejas, si España era una potencia industrial y decidió o los otros decidieron por España y algunos españoles aceptaron que no tenía que tener ningún tipo de industria, pero que no tenía que tener ningún tipo de industria, que no tenía que tener ningún tipo de poder tampoco, que no iba a contar en el concierto a las naciones con decisión propia y autónoma, entonces a mí no me extraña lo que hace el gobierno, no me extraña lo que hace el gobierno porque el gobierno sigue una directiva y la seguiría igual el PP si gana, podrá decir lo que quiera, haría exactamente lo mismo que está haciendo Sánchez, marcharía alegremente a una guerra suicida con Rusia porque otros le han dicho que tiene que marchar, sin considerar si eso es bueno para el interés nacional español o es malo para el interés nacional español, sin considerar quién es el enemigo, como vos decís, claro, si el otro que es el enemigo real que puede llegar a amenazar no existe. Bueno, entonces, el enemigo, decía Maestro, ser es defenderse, don Ramiro, ser es defenderse, pero para defenderse hay que saber quién es el enemigo. ¿Quién es el que ataca? Si yo me equivoco quién es el enemigo no puedo defenderme de nada, ¿no? Y en serio Rusia es el enemigo de España, pero si Rusia no puede pasarse, entiendo Ucrania, ¿en serio alguien puede pensar que Rusia está en condiciones de avanzar sobre Ucrania y llegar a Alemania y pasar Francia? ¿Pero en qué cabeza cabe? Hay que ser tarado. Es decir, Rusia no tiene condiciones materiales para eso. ¿Le interesa? Por supuesto que no le interesa, pero aún quiere interesar, no tiene condiciones materiales. Si Rusia no ha sido invadida hoy por la OTAN y no está colgada la cabeza de Putin como colgaron la cabeza de Hussein, o como lo masacraron a Gaddafi, simplemente porque Rusia tiene armamento nuclear. Si no, hubiesen sentido asesinado como asesinaron a nosotros, porque ese es el nuevo mundo que ellos quieren construir. Hay un orden mundial que quieren construir y a quien se opone a ese orden mundial lo aniquilan. Y no lo aniquilaron a Putin porque Putin tiene armamento nuclear, nada más. Y no se atreven con los chinos porque tienen armamento nuclear, son 1.500 millones. Porque son disfuncionales al orden que quieren construir. ¿Quién era funcional? Yeltsin, el borracho de Yeltsin que permitió el saqueo de Rusia. Llega Putin un monstruo, claro un monstruo, será un monstruo para las grandes compañías multinacionales. Porque puso orden en Rusia y reconstruyó el poder nacional ruso. Entonces ahí se convierte en un monstruo. No, es un dictador. Ah, el gobierno español está en contra de los dictadores, pero me cago en la alegría. Entonces, ¿por qué no está en contra, se entiende, del dictador máximo que está en Arabia Saudita? Como usted nota, efectivamente, esto va a partir la pana en TikTok mañana. Me cago en la alegría. Sí, ¿por qué no van en contra de Arabia Saudita? Uno es una dictadura de Arabia Saudita. Sí, sí. Es la dictadura más feroz del mundo. Eso no sabemos. Donde un cristiano, por eso lo he hecho por ser una Biblia, lo meten en una horca. Y entonces, pues si son tan demócratas y luchan contra las dictaduras, ¿por qué no luchan contra de Arabia Saudita? O ¿por qué no se le ocurre luchar contra China? A ver, Marcelo. No, China no, porque tienes una dictadura que tiene 1.500 millones de habitantes y el comercio se hace todo con China. Claro. Entonces, no es contra una dictadura. Entonces, es mentira que pelean por la democracia. Es mentira que pelean contra una dictadura. Si no, pelearían con las otras. Pelean por otros intereses. Y lo ocultan al pueblo español, los otros intereses, porque no son intereses españoles. Son intereses de una aligarquía financiera mundial que conduce a Europa a su suicidio definitivo, a la ruina definitiva de Europa. Y a mí me da una... ¿Cómo decirlo? Primero me da bronca. Y después no puedo entender si me da una lástima. ¿Cómo estos tipos son tan tarados de suicidarse así? ¿Está? Porque son la cuna de la civilización y alegremente ahora van a suicidarse. Bueno, jódense. Suicídense. Vayan a la guerra con Putin. Ah, lo que quieran. Pero por lo menos piensan un poco. ¿Está? No lo piensan nada.